¿Cómo lo abre? Mi propio unboxing es como se le dice Mujerzuela Habla sobre el paquete y habla El unboxing del unboxing Hola niño rata, le tenemos un nuevo video Este es el enchingamadrizador Ahí viene el desmegmador 2000 Este es el bracket, el soporte para el abanico Este te lo conectas en el prepucio Este es el de garantía Vamos a ponerle ads a este video Ponerle ads a niños ratas Este es para el disipador Es para orientar a los demonios, es un crucifijo gótico Este es el bracket, es un crucifijo gótico Es multi tamaños Es como para varios pockets ¿Qué no te gustó el que traía? Este es el desmegmador, el enchingamadrizador El enchingamadrizador Que abrió el iPhone 6 y que lo tiró a la verga Se ve que estaba grande, pero no que estaba tan grande Pinche maresota Mi pinche cae un refri Y voy ahí Tiene las sodas y las chiles Andale, eso como el queso hilo está frío Lo uso para encontrar mis bebidas ¿Qué puedes poner eso? Te lo voy a ir secando su ropa ahí adentro Y para entrar la comida que voy a llevarme el otro día y así A ver, esta gandallito Este lo voy a poner primero y luego voy a poner al lado A ver, sigue la chila A ver, sigue la chila Open that shit Open it Sigue el Rámpelo chamo, rámpelo Niño ratatrizador Andaba este Quitándole un poco Los voy a hackear a todos Este chimo le va a dar un beso y la va a lamer ¿Para qué? Ya nadie más la lama Eso es para pan Caliente Para que el monstruo ese chimo sácalo Asi Si Si Jajajajajajajajaja Es que ya Agarré el codigo ese y de volada Registrate de nfga 15pisnodipallmoltenproperl Tienes que registrarlo ahorita que me acuerdo Que tienes que mezclarlo Para que te puedan hacer la catafixia Un poster todo feo Una hoja en blanco Me recuerda uno de League of Legends No sé por qué, pero deberían hacer mejores posters Sí, también sellitos Sí En internet googleamos de volver a hacer una imagen mejor ¿Lo va a tirar de tarjeta? Sí, es un momento bueno Ya, tira esa madre No tira esa madre Es que no puede con emoción Quiere verlo el último ¿Qué es esa madre? Los drivers y el badge para que le pongas en el case Ah, ok Lo voy a pegar este ¿Qué es esto? Adoptador de seis Que no necesitas Que no necesito exactamente Adoptador de ibejea Por el momento, sí Esos los tengo ahí Pues en condón Ahora si viene el chilo Es como un grato de comida chumbo Y ahora sí Vas a comer tarjeta de video todo el mes cabrón Ah, un pollito Ah, no sale No puede chumbo, tú puedes Ay, ya la partí en dos Hay una que es la versión de Super, super La versión de Digamos que se está mucho más gigante Se me empiezan más lazos porque lo está bien pequeñito Según Pero está ahí pasada de lanza, güey, no mames Eso es lo que no tiene el led Pero los chilos de esas es que tiene Es la chiquita, eh Eso que es de las pequeñas Es like bridge Ah, este es el Este plástico, o sea, te voy a quitar, eh No vas a poner con tu plástico O sea, te charra de esa cosa ¡Neh, sí! ¡Qué güey, los escapados! ¡Neh, sí! ¡Neh, sí! ¡Neh, sí! ¡Neh, sí! ¡Neh, sí! Este es... Este creo que se llama... Este es como ponerlo en... Ah, ¿se lo tenías chiquitas? ...en overclock o en normal Pero mira, más Shiny Ven con sus foquitos acá ¡Niño roto! Shiny like a good time, man ¡Niño roto! ¡Niño roto! ¡Niño roto! A jugar juegos de veras Ahora sí Por el momento no voy a poderlos correr a 1080p Pero si los para con el antes Algo... Que tienen de chulo estas Bueno, pero acá ya las tenemos a 40 grados Lo que implementan Es que tienen el... El fan les... Se trata que... Los abuelcos no van a girar Disculpen hasta que estamos 65 grados en el corte Sí, mano Ya está, moro